bienvenidos al tutorial de electrónica básica hola amigos bienvenidos de nuevo a nuestro canal en youtube estás preparado para el tema de hoy pues adelante empecemos con el tutorial de electrónica la electrónica dice el diccionario de la lengua española es el estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios como el vacío los gases y los semiconductores sometidos a la acción de campos eléctricos y magnéticos hoy en día y mucho más en el futuro la electrónica será parte primordial en nuestra vida si vamos a la nevera para comernos un yogurt nos encontramos con la electrónica si lavamos un vaso nos encontramos en el lavavajillas con la electrónica si abrimos el grifo de agua caliente para bañarnos la caldera entra en funcionamiento ahí hay electrónica en la televisión en nuestro coche incluso si montamos en bicicleta nos encontramos con la electrónica por todo lo dicho creo que mientras tanto no se creen robots inteligentes que lo hagan todo necesitaremos estudiar para saber electrónica y aún así necesitaremos demostrar conocimientos de electrónica bueno una vez habiendo dicho lo dicho ahora solamente nos espera empezar y poner manos a la obra aprender electrónica es fascinante ir creando un circuito desde cero hasta convertirlo en un aparato es como menos interesante venga empecemos y y y y y y y